¡Ay, mamacita Simeona! ¿Dónde andas? ¡Uy! Tú me has a veces, tú me has a veces, tú me has a veces confesado, vida mía, que me has seguido, que me has seguido, que me has seguido, pero nunca me has amado. Tú me has de a poco, tú me has de a poco, tú me has de a poco retirado tu cariño. Mientras yo me ando, mientras yo me ando, mientras yo me ando entusiasmando como un niño. Dime Simeona, si me quieres, dime Simeona, dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras. Dime si me quieres Simeona, pero dime ahora, dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras. Uy, como dijo Westinghouse, que canción tamborista la simeona La mujer y la guitarra es del que la toca Tú me has de noche, tú me has de noche Tú me has de noche engañado como un necio Tú me has muy claro, tú me has muy claro Tú me has muy claro, demostrado tu desprecio Tú me has muy fuerte, tú me has muy fuerte Tú me has muy fuerte, castigado, coqueteando Mientras yo me ando, mientras yo me ando Mientras yo me ando por la calle, emborrachando Dime Simeona, si me quieres, dime Simeona Dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras Dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras Dime si me quieres, dime si me amas, dime si me adoras Dime si me quieres, pero dime ahora.